Un debate de control político a los recursos de regalías que se han adjudicado y se han invertido en la ciudad de Bellupar se programará en el recinto de la Asamblea Departamental del Cesar. Una de las obras cuestionadas es la construcción del parque denominado La Casa en el Aire y que según los diputados es una obra de varias etapas y ya la primera etapa se encuentra en el aire. Felices, felices de ver este compromiso de nuestro querido gobernador con la ciudad. Hoy comienza a materializarse otro de los sueños de los vallenatos, hacerle un homenaje póstumo a la memoria, a la vida y obra musical del maestro Rafael Escalona. La Casa en el Aire, que está en el aire, pero que todavía está en tierra porque no la han podido elevar. Una obra casi de 6.400 millones de pesos, recursos de regalías del departamento del Cesar. Una obra, una inversión que está en los audios, muy cuestionada por la Asamblea Departamental porque no estábamos de acuerdo de que se hiciera una inversión de ese tamaño y mucho más con la mentira que nos vinieron a echar acá. Porque resulta que esa obra es una obra de varias etapas y apenas esta es la primera etapa y resulta que ya la primera etapa fracasó o está fracasando por un problema incluso de precios. Apenas podamos, en la agenda de la Asamblea Departamental, generar un debate de control político frente a los recursos que en el municipio de Valledupar hoy se han invertido, están en proceso incluso de adjudicación e incluso se han adjudicado en el municipio de Valledupar.